Hola, muy buenos días, son de una linda mañana, hoy martes, amaneció un poco fresquito, pero bueno, la verdad que está bastante lindo dentro de todo. Mi nombre es Selena Leonela y bueno, como todos los días traemos las diferentes novedades del seguro para que estén informados. Además de eso también doy las noticias en el mercado asegurador, tanto para productores como aseguradoras. Y bueno, no solo eso también, sino doy las coberturas y demás en aseguradosaldía.com y además de eso también recibimos las consultas y reclamos tanto del asegurado como de terceros. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de ALBA, seguros de caución, que me parece una muy buena compañía que desde 1900 cuenta con excluidad y trayectoria en el ramo caución y da una acabada cuenta de la idoneidad y experiencia alcanzadas en un aspecto plenamente observable en el liderazgo sostenido. Y ahora también vamos a hablar sobre los balances, que me parece muy bueno para tener en cuenta esta compañía. En el periodo trimestral al 30 de 9 de 2021, la especialidad general, ubicación en el ranking número 92, producto de liderazgo moderna, es solo caución. Activos más de 721 millones de pesos, en lo que va de ventas 156 millones de pesos. Ahora hablemos de juicios al 6 del 2021, que son 84 canales, productores, solo. Así que tener muy muy en cuenta esto, Paz. Ahora hablemos de las comisiones, que en este caso como verán solo es caución lo que trabaja ALBA, que es un 13% de comisiones. No opera en ninguna más de las compañías de riesgos, ¿ok? Solo caución. Para tener en cuenta, y en un costadito igual te voy a estar dejando la planillita para que puedas observar, ¿no? Y ahora también como siempre hablamos de balance también, algunas de las coberturas que te ofrece ALBA CAUCIÓN. En el día de hoy vamos a hablar de actividad y profesión. En este caso se garantiza al asegurado el regular ejercicio de su actividad cuando un organismo público o privado tenga una facultad de control y supervisión de dicha actividad o profesión. Las coberturas más habituales son. Agencia de viajes y turismo, martilleros públicos, corredores inmobiliarios, directores de sociedad, solicitudes de sociedad nacional o sociedad extranjera. Registro nacional de propiedades de automotor, Maraf, Maraf, Matarif, agencias de loterías sujeto del sistema GNC y combustibles líquidos como también autoridad de registro, ¿ok? Requisitos del producto. Informar siempre el régimen o norma que regula la actividad y donde surge la garantía solicitada, ¿ok? Lo que es registro general, copia de su último balance, si es una sociedad, si es una persona humana, debe presentar la manifestación de bienes. En algunos casos podrán presentar un resumen de los montos facturados durante los últimos 12 meses, ¿ok? Los formularios de las compañías también tienen que estar firmados, tienen la documentación. Por lo que verán, en ALBA tienen en la misma página todos los formularios para descargar y poder completar la suspensión y previa a la misión de las garantías, ¿ok? Esto para tener muy en cuenta, para que sepa el asegurado, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.